Yo hablaba portugués porque comencé a hablar cuando ya era un niño, porque siempre me gustaba hablar porque en mi casa los mis abuelos siempre hablaban de portugués y yo siempre me gustaba hablar. Ya he ido a la escuela y cuando dije para entrar para dentro una maestra siempre me tenía que cantar una cantiga o portugués. ¿Y cómo era la cantiga? Bueno, ahora no me lembro bien de cantarla, pero era el Vira y entonces siempre me gustaba y en mi casa los mis abuelos, los mis mis abuelos, todos siempre hablaban de portugués. Si nací en ese día. Sí, nací siempre aquí y a hablar de aquí siempre fui a portugués. Antigamente nadie hablaba español. Y después ya es que cuando la gente comenzaba a decir los niños a la escuela, las mis abuelos se recuerdan de no saber hablar español, siempre hablaban de portugués. Y cuando venía un maestro y el maestro ya se dice que ya tenían que hablar español y ya los padres ya enseñaban los niños a hablar español, ya no querían que hablaban de portugués. Y cada familia, los hijos, los más grandes y los pequeños a hablar español y los pequeños a hablar español. Todos hicieron hacer unas chortes y de ahí para acá casi todos somos portugués y luego las nuestras familias estaban muy ligadas con Portugal. Se decía el mundo, el contrabond y todo, y mucha gente casaba con gente portugués. Pero la gente, la palabra nuestra siempre fue a portugués. Ahora ya que casi nadie habla, ya el más nuevo seré. Y yo también ya no hablo como gente, porque a mí nadie me enseñó. Yo aprendí porque me gusta mucho. La gente, la mi abuela que era a falar de ella, hablaban solo portugués. Luego también ya de ir a la escuela y de ver más gente ya a hablar español, también hablaban español. Pero la nuestra palabra siempre fue a portugués. Y la verdad es que es una pena que se pierde. Pero es así, es vida. Ya comenzamos siempre a hablar español, español. Y aquí también somos españoles. Españoles y tenemos que hablar español. Pero antiguamente nadie hablaba español. Era toda gente a portuguésse. Y los pobres y todo, y la gente tenía que trabajar para ir a portugués al mundo. Además de ir aquí para España, a cual toda la gente tenía que ir a portugués. Para Castelbronc y para Sitz, donde había trabajo. Y el contrabond también era solo para portugués. Y el contrabond también. Le llevaban café y le llevaban chocolate y de todo. Porque entonces, antiguamente, a cual se llevaban más cosas de allá que se le llevaban de aquí para allá. Y siempre hubo también contrabond. Ellos también no me lembran. Ellos escuchaban los mis avós y mis mis tías. Y ellos me fue a esa vida. ¿Y el contrabond lembra alguna historia que su avó contaba para usted? Hom, el contrabond, ya sabes, no se podía hacer. Entonces, siempre dicen, no, que las mujeres, bueno, las mujeres y los hombres, andaban toda la noche o las horas del calor o como fuera, para pasar el río, porque tenían que pasar el río o el techo o el suerte. Y siempre andaban a escondidas. Siempre era de noche o de día, que no te apañasen. Si te apañasen, ya sabes, perdías todo. Porque las guardias sacaban de todo. Perdías la mercancía toda. ¿Puedes hablar del pueblo? ¿Cómo era el pueblo antes? Para ser muy nuevo. Claro. Yo del pueblo ya me lembro así. Pero nuestro pueblo comenzó allí en aquel cabeza que te digo. Que se llamaban el cabeza de Chorce. Y eran unas chorces que hicieron los portugueses cuando fugían de allí. Y de allí el pueblo fue creciendo, creciendo. Y ahora pues, oye, el pueblo ya es un pueblo. Ya casi estamos mucho más por encima de donde se hicieron los pueblos. El pueblo ya, donde comenzó a donde estamos ahora, ya muchas casas por encima, sí. Y usted mora en un pueblo. Sí. Yo moro en la entrada del pueblo. Aquí, aquí, antigamente, mi abuelo se me recuerda. Por allá, donde nos moramos ahora, porque mi abuelo también por allá, se me recuerda de que las casas se hicieron. La mi abuela se me recuerda de no haber ahí casas. Ellos eran todos tapadas y tierra, a verte. Eran tapadas. Sí. No. No.